Desde la sierra viene un avril en Cepao, que es el temor Y por lo que las mujeres le ponen trampas para matarlo Pero él es adivino y entonces no viene Le ponen trampas para matarlo Pero él es adivino y entonces no viene Llevando el vuelo por la nochecita Canto todo el mundo se encuentra dormido Y amaneciendo el ingreso en su nido Pero en la sala ya trae una pollita Y amaneciendo el ingreso en su nido Pero en la sala ya trae una pollita Hay mujeres pongan cuidado Que viene el gavilán Cepao Hay mujeres abran el ojo Porque siempre llegue solo Hay mujeres de la bulla Que el gavilán sin plumas Hay mujeres de la bulla Que el gavilán sin plumas Por atrevido quisieron matarlo Con una linda polla envenenada Pero el gavilán los dejo burlados Sigue volando sin pasarle nada Pero el gavilán los dejo burlados Sigue volando sin pasarle nada Con una sancela se está llevando Según se ve no va a dejar ninguna No tiene pico pero tiene mano Y dejo más raro que no tiene plumas No tiene pico y no tiene mano Dejo más raro que no tiene plumas Hay mujeres pongan cuidado Que viene el gavilán Cepao Hay mujeres abran el ojo Porque siempre llegue solo Hay mujeres de la bulla Que el gavilán sin plumas Hay mujeres pongan cuidado Que viene el gavilán Cepao Hay mujeres abran el ojo Porque siempre llegue solo Hay mujeres de la bulla Que el gavilán sin plumas Y dejo más raro que no hace Tiene beso Hay mujeres de la bulla Que el gavilán sin plumas Y dejo más raro que siempre llegue hasta el mes Y dejo más raro que no tiene piel